Bienvenidos, continuamos con las lecturas y narraciones de las lecciones de la Escuela Sabática. Avanzamos y continuamos con la lección número 12 para el 23 de diciembre de 2023, Esther y Mardoqueo, la lectura para hoy lunes 18 de diciembre, Anteú, Tribunal, Extranjero. Finalmente, tras la caída de Babilonia y el ascenso de Medo-Persia, muchos de los judíos regresaron a sus tierras ancestrales, pero no todos volvieron. Algunos se quedaron donde habían estado viviendo durante una o más generaciones. Con estos antecedentes en mente tenemos un fragmento del contexto de la historia de Esther. En esos días, Asuero reinaba desde su trono real con una que estaba en Susa, la capital. Tal, aquí es donde se desarrolla la narración bíblica, el imperio persa bajo este rey. En el capítulo 1, la reina Basti cae en desgracia ante el rey, lo que la lleva a buscar otra reina. Lo que lo lleva a buscar otra reina, una que sustituya a la ahora desfavorecida Basti. En este contexto aparecen por primera vez Esther y su primo Mardoqueo. Lee Esther 2, del 1 al 9, que nos enseñan estos versículos acerca de la situación de Mardoqueo y Esther. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según lo había mandado, Mardoqueo no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo cuando él la educaba. Parece que Mardoqueo fue funcionario de la realeza. Estaba sentado a la puerta del palacio y residía en la ciudad de Susa con Esther, su hija adoptiva o primo. Debido a su posición y a su lugar en que vivían, estaban inmersos en la cultura persa. Esta debe ser, al menos en parte, la razón por la que eligieron a Esther para presentarla ante el rey. Esther fue llevada a la casa del rey al cuidado de Egaí, guarda de las mujeres. Esther, ¿qué estaba sucediendo aquí y por qué Mardoqueo le dio esa orden? Como repetimos, Esther no declaró cuál era su nación ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Cuando las vírgenes eran reunidas, la segunda vez Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Esther, según lo había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo. Aunque el texto no dice exactamente por qué, no es difícil adivinarlo. Como extranjero en una cultura y en una religión extrañas, que, como veremos, podían ser hostiles, fueron prudentes al guardar silencio sobre su familia y su pueblo. ¿Piensa en qué circunstancias podrías ser prudente y no hablar abiertamente de tu fe? ¿O nunca deberíamos hacer esto? ¿Por qué? Bendiciones, te saluda tu hermano y amigo Víctor Manuel, y te invitamos a que te unas a nuestro ministerio TV Tu Mundo, el canal que transmite mensaje de esperanza. Nos puedes buscar en Facebook, nos puedes buscar en YouTube, estamos como TV Tu Mundo. Únete a nuestro selecto grupo de seguidores y forma parte de todos los que trabajamos y compartimos el mensaje de esperanza al mundo. Dios les bendiga a todos.